Vale, Nefita está esperando en un sitio para atracar a gente, ¿vale? Y ahora le voy a hacer una prank porque él no sabe que estoy yendo para allí, a ver qué hace, ¿vale? ¿Dónde estáis? Eh, Neria. ¡Viene, coche, coche! Todo lejos que estáis, tío. ¡Viene el coche ese, eh! Es una mini. Es el Nexus, hijo. ¡Vaya pillada, Nexus! ¡Vaya pillada, loco! Me sonaba muchísimo a mini, tío. ¡Qué loco! ¡Re fail, re falso! Estoy lejísimos. ¡Re cabronazo, me pillaste! Venga, dame la pistola. O sea, no se ve nada en todo el mapa. Pero ves el coche y dices, madre mía, se ve a 200 kilómetros, tío. Me cago en la leche, tío. No se ve nada en toda la noche, tío. Pero el coche, tío, madre mía. Dios, que va, no se ve el coche, ¿sabes? Parece que sea de día. Me voy a tener que poner la gafa de sol. No, vamos en coche, en mini, tío. Que en este mini no nos pillan nunca, tío. No nos pillan, pero tampoco huimos, así que... Un punto medio. No, mientras no nos pillan, en verdad, es lo importante. Tío, hacemos que no siga la policía. Bueno, que ya hemos perdido muchas pistolas. Sí, pero que no nos pillan con este coche, Nefa. Hazme caso. Esto es como... ¿Tú has visto la película esa de Italian Job? ¡Oh, madre mía, chaval! Nos he visto volando otra vez por los aires. ¿Tú has visto la película esa de Italian Job? Que salen todos los minis ahí, todo corriendo, loco. Pues lo mismo. Bueno. Madre mía, loco, vaya persecución. Pero Nefa, eso no es para nosotros, o sea... No es para nosotros, dice. Cuidado, 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 cuidado. ¡Hostia! Madre mía. ¡Madre mía, pero qué cojones! ¡Pero que ha hecho un chaval ese! ¡Uy, lo que dices! ¡Pero que cojones! ¡Pero que ha hecho un chaval ese! ¡Me cago en la leche, me joder! Por lo menos se ha cargado al alcalde, ¿sabes, tío? ¡Madre mía, un coche de la policía ahí, toda la mierda, ¿sabes? También, agentes, necesitan ayuda. ¡Vuelve arriba! Estamos bien, estamos bien, continúo. ¡Vale! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¿Solo hay que ponerle el coche aquí en medio? Ya verás. Vamos a dejarles el coche aquí estratégicamente puesto. Ya verás, bájate, bájate. Ya verás, solo hay que esperar. Tú hazme caso. ¡Ahí van! Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se han librado por los pelos, eh, chaval! ¡Ven cómo gira esto! ¡Ven cómo gira esto! ¡Uuuh! ¡Nada, nada! ¿Te piensas que va a ir para recto? ¡Pero no! ¡Voy a estar muy moja, ¿eh? Voy a enterrar. ¿Ves que voy a girar a la derecha? ¡Pero no! Voy a girar a la izquierda. ¡Madre mía, loco, increíble! ¡Has flipado, eh! ¡Italian jobs, lopo! ¡Italian jobs! Este coche no alumbra una mierda. ¡Dale caña ahí! ¡Papá, dale caña! ¡Dale caña, papá! Este fin de semana, por Barcelona, con el coche de Nexus, con el Mustang, y pasamos por una zona donde había muchas discotecas, y escuchamos a un borracho. ¡Dale caña, papá! ¡Dale caña! Sí, sí, sí. No, no, dijo, dijo, dijo. ¡Dale, papá, dale! ¡Dale! Yo le di y nos estrellamos. No, es broma. Cuidado, eh. Cuidado el salto ese, Nexus. Efita, ¿qué te estás hablando con Italian Job? ¡Italian, Italian Job! ¡Italian, Italian Job! ¡Que he muerto muchas veces aquí! ¡Mira qué frenada! ¿Lo has visto, la frenada? ¡Que me he reventado! ¡Sí, como que me he reventado anteriormente también! ¿Qué dices? Sí, 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 sí. ¡Joder, sí que he frenado fuerte, ¿no, loco? ¡Loco! ¡La mitad de la vida! Eso por no llevar el cinturón de seguridad. A mí no me ha pasado nada a mí. Métete en la casa esa, Nefa, que estás a salvo. ¡Pero mírame, si estoy todo reventado! ¡Madre mía! ¡Madre mía, loco! ¡Está jodidísimo! Pues sería un detalle, sí. Y nos hemos muerto, muerto. Vale. Lo más gracioso es que yo me he curado entero, tío. Me he curado en el puto aire, tío. Es para coger las almas, la encasar. ¿Os habéis muerto todos? ¿Los dos? ¡No! ¿Me he muerto, tío? Sí, 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 tú estás más, tú estás más tieso que tieso, loco. Pero ¿por qué me he muerto, tío? Es que, tío, tío. Hemos muerto los dos que íbamos de la noche. Pues si había caído, había caído plano, tío. Había caído plano. ¡Hola, bebé! ¿Cómo has pasado la valla, loco? No te vayas. ¡Hola! ¡Dame mi coche, tonto! Tío, afu de vida, tío. Es lo más gracioso, ¿sabes? ¿Quién hay aquí? Hay un tío aquí, ¿no? Hay un tío muerto. ¿Es el Severete, no? ¡Yo soy yo! ¡Es el Severete, no! ¡Míralo! Pues mira a ver si puedes coger el arma. ¡Hola! No, no. Está aquí muerto, tío. Está aquí muerto, desgraciado. Nos está ocupando un sitio del coche, loco. A ver, espérate, espérate. Móntate, móntate, móntate. Ahí, mira, se ha caído, se ha caído. Sí, es verdad. Mira, pillando el coche, pillando la alarma. Pillando la alarma. ¡Italian! ¡Yo! ¿Cómo gira el coche este de locura, tío? Necesito una mochila, Nefa. Bueno, ¿qué? ¡No! ¿Pero qué has hecho? Colgado. Te has puesto delante mientras te estaba derrapando. ¿Por qué te puedes hacer antes, el Severete? Si yo me iba a montar en el coche. ¿Para qué te montas mientras te estoy derrapando, mongolo? ¡Qué tío! Bueno, media vuelta. ¡Para atrás! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Mexus! ¡Ay, por Dios, qué punto que es, macho! ¿Quieres tirar para atrás? ¡Me estás mareando! ¡Italian Job, loco! ¡Italian Job! Venga, vamos, tonto. Venga. ¿A dónde? ¡Ah, ya no tengo la ropa de la cárcel! Me podría haber puesto la ropa y haberte dicho, Nefa, soy preso de tus besos. ¡Para esto, tío! ¡No me ha hecho ni caso, eh! ¡No me ha hecho ni caso, tío! ¡Vaya mierda seca, tío! ¿Qué has dicho de mis besos? He dicho, me podría haber puesto el traje de preso y haberte dicho, Nefa, soy preso de tus besos desde que te vi. O algo así. ¡Regirazo, loco! ¡No me hiciste caso, loco! ¡Bueno! ¡Helicóptero, metacoptero! ¡Uh! ¡Qué bien, eh! ¿Le disparamos? ¡No, no, no, no! ¡Mira dos! ¡Hostia, es verdad! ¡Mira por nosotros, ¿no? ¡Mira lanzadísimo por nosotros! ¡Qué cojones! ¡No, no, no! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Y bueno! ¡Se va a decir dónde estamos! ¡A ver, Ración! ¡Sí! ¡Se va a ir a decirle! ¡Va a ir para allá! ¡A para el canal de solo! ¡Oye, me los he encontrado allí! ¡Se ve, tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues hago ni...! ¡Madre mía! ¡Quieres parar de hacer pistas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora es cuando sube el coche de poli! ¡Y boom! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Pero lo ten... ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Italian Job! ¡Tranquilizados, Italian Job! ¡No! ¡Me he pensado que eso es de Italian Job, loco! Es una película donde huyen con... Son atracadoras que huyen con minis. Ah, es verdad. Me lo has dicho antes. Se meten por el metro y todo con el mini. Sí, se meten por el metro y todo, loco. Alían pardos. Se meten por el metro porque es mini. Si no, no se pueden meter por el metro. Igual que tu pene. ¡Uh! ¡De pichito! ¡Loco! ¡La paró! ¡Y re cabrón! ¡Y de cuántos policías hay ahí! ¡Hay un helicóptero y todo, tú! ¡Esto va como de naranja! Mira lo que tonto que es, tío. Es que mira lo que al final lo revienta por derrapar. ¡Que me he pasado de la salida, loco! ¡Déjate de dar vueltas! ¡Un derrape, Ricky! ¡Un derrape! ¡Super hiperactivo, chaval! ¡Venga, corre! ¡Hola! ¡Uy, lo que coño! ¡Uy, mira! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hola, estoy detrás! ¡Míralo, tío! ¡He salido volando! ¡Pero si no le he tocado! ¡No le he tocado! ¡Te lo juro! ¡Así que lo has tocado, sí! ¡Que no! ¡Que no le he tocado! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Compañero, perdóname! ¡Ha sido sin querer, compañero! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Hola! ¡Que me lo he cargado, loco! ¡No me jodas! ¡Hola! ¿Puedo ver el otro visor, tú? ¡Que va bien el otro visor! ¡Mira el otro visor, tú! ¡Ah, sí, es verdad! ¡Mira! ¡Que guapo, loco! ¡En serio, yo no veo, tío! ¡El ojo negro! ¡El nefpa está sufriendo, el nefpa! ¡Uhhh! ¡Madre mía! ¡Italian job! ¡Tira para Morrizon! ¡Tira para Morrizon! ¡Anda, Italia Job! ¡Para Morrizon! ¡Vale! ¡Vamos para Morrizon! ¡Sí! ¡Ahí, Italia Job! ¡Síguelo, síguelo! ¡Se choca! ¡Se choca! ¡Se pone nervioso! ¡Métele presión! ¡Métele presión! ¡Ponte detrás de él y pítale, pítale! ¡Esta se choca! ¿Te ha parado ya? ¡Qué poca emoción la ha dado, loco! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Sigue un ataque ese estante! ¡Cuidado! ¡No! ¡Y no se rompe, tío! ¡Nexus persigue! Bueno, nos está dejando un poco atrás ¡Ah, es que no corre la mierda este coche, loco! ¡Que para la derecha no se hace rapar! ¡Solo se hace rapar para la izquierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Todos son esos! ¡No ha guardado el coche! ¡El mini está open! ¡¿Dónde está el Opel Biggie? ¡Mira, está haciendo... ¡Mira, está haciendo... ¡Me hagas rueda ahí, Rexu! ¡Que no se puede hacer rueda ahí, loco! ¡Ueeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos al parking de la policía y te pones a hacer trompos ahí! ¡Venga, vamos a hacer parking de la policía y te pones a hacer trompos ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, es que... ¡Sólo pueden los fantasmas como tú atravesar paredes! ¡Uuuuuh! ¡Que hay el pavo! ¡No, no! ¡Esperate, aquí, atravesa la...! ¡Abrita las puertas de atrás! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡El meta! ¡El meta, el meta! ¡Atropo, atropo! Espera, nota... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha cargado el compañero, ¿no? Si, se ha cargado el compañero. ¡Abrita el suelo! ¡Poco, qué están haciendo! ¡Poco, es la policía de verdad, loco! me cago en la leche me cago en la leche me cago en la leche tranquilo espermatozoides espermatozoides tranquilo lefa loco que tiraco me iba a piñar el ultimo camino que seguramente estemos muertos te han matado? no no pero es que han disparado y le han dado al coche de poli a mi mano me tengo curar pero como te disparan a la policia por hacer un trompo en serio? dos en pecho te meto una y otra joder macho me han vuelto loquisimos como disparan asi de golpe por hacer un trompo ahora mismo nos subimos a estas piedras que no estan muy buggeadas y nos los matamos loco este coche lo ha aguantado has visto como ha volado el de la poli mira toda la policia ahi loco dios nos llegas a atropellar a todos chaval y se lia date otra vez dale ahí dale 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 oh que me disparan ha sacado pipa Otra, otra pasa a disparar No, no, no Que nos van a disparar Es chulo, tío Que flipado, loco Mira, míralo Dale, Riki, dale Ahora, ahora sí que nos va a seguir ¿Nos sigue, coche? A ver... No, se ha parado, se ha parado No, no se puede atropellar No, no, no se puede atropellar Ponte aquí, ponte aquí O cuando lo sigan, te das media vuelta Si lo haces sin querer, sí En plan, como a mí me ha pasado antes Que había habido una cosa rara Pero si lo haces en plan, apóstanos Ahora pasamos súper tranquilos Ahora súper tranquilos Están peleándose entre ellos, loco Mira ahora Paso, trae, paso No, no, han puesto pinchos Han puesto pinchos, lo he visto ¡Que viene, que viene! ¡Que se ha tragado los pinchos! No, no, no se ha tragado Pero los ha puesto, eh, los ha puesto a la derecha Derrapa aquí, derrapa aquí No, no, espera, espera, voy a hacer ver qué paso Y derrapo ahí Mira los pinchos, mira los pinchos ¡Lol! 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 ¡Qué pico, chaval! ¡Tira, tira, tira! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué pico, chaval! ¡Tira, tira, tira! ¡Lol! ¡La ha reventado, chaval! ¡Loco, reventadita! Vamos a ver si nos sigue el del Peugeot y para justo los pinchos y que el del Peugeot se pinche ¡Los pinchos ocupan toda la calle! ¡Pásate por la izquierda! ¡Pásate por la izquierda! ¡Es que ocupan toda la calle los pinchos, tío! ¡Por el césped, por el césped! ¡Es tanto aburrido! ¡Han puesto por el césped también! ¡Mira! ¡Han puesto pinchos por el césped! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta por ahí! ¡Da la vuelta por ahí! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Da la vuelta y le venía un porro tras, loco! ¡Que no se lo esperen! ¡Es que por el césped ahí no hay pinchos y por la mitad de ellos! ¡Coche de poli, coche de poli detrás, eh! ¡Hasta luego! ¡Y este que no sabrá nada! ¡Nos da! ¡Se da la vuelta! ¡Se da la vuelta! ¡Se da la vuelta! ¡Se da la vuelta, loco! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía, loco! ¡Por fin! ¡Italia, tío! ¡Para así, loco! ¡Italia, tío, loco! ¡Vamos, échate! ¡Loco, ya está! ¡Loco, ya está! ¡Para asompar! ¡Si, los podemos matar! ¡¿Qué hay solo uno? ¡Sí, solo hay uno! ¡No, que otra vez! ¡Loco! ¡Loco! ¡Loco, hasta luego! ¡Policía! ¡Se han chocado! 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 lo sabemos ahí, ¡pah!, recto un machazo, loco ahora no están los pinchos en la calle ahora vamos a mirar ha pinchado el coche que grande me están mirando por aquí detrás han pinchado el coche de la policía vamos a cambiar el coche, vamos a cambiar el color me ha dado un lagazo, loco madre mía que viene, que viene, loco que viene, que viene jajaja se van a estampar y lo saben loco están en job, loco están en job uuuu nooo no, un exil le ha liado no, no, no le ha liado mierda no, no épico loco no me lo creo no me lo creo hola loco nooo nooo he muerto tío he muerto de golpe tío ¿estáis bien chicos vosotros? si, yo me he bajado me he levantado las manos loco yo no quiero saber nada agente hola me puedo llevar a la comisaría venga monte se anda va muchas gracias me llevan a la comisaría la tarifa estándar son de 50 mil euros si pero ahora le estoy pidiendo a los policías que me lleven gracias por llevarme compañeros vale gracias no son 50 mil euros vale luego te los pago en carne tiene usted una botellita de agua ahí también va incluido en el precio y tenemos tenemos wifi en el coche ¿puedes cambiar la música que esta no me gusta? si espérate ahora la cambiamos por supuesto ahora pero le estoy rileando de puta madre hermano póngame si de la de azuna si todavía me amas que pesado eres loco pesado con la puta canción esa loco ya nada me parece interesante muy bien madre mia loco se la saben en serio la peña se la sabe tío no se que me preocupo mas que se la sepa o que yo no me la sepa loco se la saben tío se la saben vengo a recoger mi coche policia si suerte nexus suerte un mini de color verde me van a meter ahora de todas las multas ya veras aquel aquel de allí se ve desde aquí eh caballero no se le puede volver porque ay el kiwis como mola que esta implicado en un tirote contra la policia que tirote o no pero que no no me diga pues si yo es que me la han robao nooo no me diga eso va seguro que puede hacer algo olvídelo no me lo quieren devolver porque ha aterrizado simplemente en un sitio que no se puede aterrizar nooo venga devuélvemelo hombre no me hagas comprarme otro sacame mi viniculo pues si es un momentito es cogerlo y dármelo ay caballero no se lo vamos a joder no se lo devuelve ni yo ni nadie venga chavales vamos a destruir joder pude devolver mi vehiculo y su vehiculo es el mini verde negativo caballero el mini verde esta en estos momentos en la zona de la revolución y cuando se me da cuando venga al fin del mundo tío no me quieren dar el mini joder vamos a ver me han robao el vehiculo y este este desgraciado me lo ha robao tu tonto me lo ha robao tu tonto me lo ha robao y me han matao encima bueno me han dejo inconsciente ahi me lo ha robao este tonto este tonto vexu me cago en tu puto jajajaja el vehiculo esta en zona de no devolucion compañero asi que no se puede pero no devolucion puede ser tambien devolucion tambien de no devolucion ese vehiculo no se devuelve pero 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 que es un momento si no pasa nada esta ahi por todo de asco no quieren devolver los viniculos no lo siento caballero negativo no positivo 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 negativo positivo positivo po-si-ti-vo po-si-ti-vo muy bien no me lo quieres devolver vale 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 ya esta ya esta ya no lo quiero ahora te lo metes por el culo le van de las manos caballero no jajajaja el mio no el mio la has dicho eso en serio ya veras ya veras la has dicho eso tio si si pero era para que pero porque no me lo devuelven tio bueno me supone que no se puede en principio vamos a comprar otro paso desde aqui espérate vamos a pillar es gracioso porque se quejan en plan de no es que una multa de velocidad os bajais y os bajais disparando coño como para no si estamos con el coche y no se tanto rato pegando tiros sabes es que es gracioso ya 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 tio que mala suerte que me encontras el coche de policia de frente aquel tio vamos a comprar otro y vamos a ir delante de la puerta de la comisaria mira me ha salido el color azul el coche loco Aparte que hay 20 O bueno, podrías meter hasta que se sale ese verde otra vez Gracias, eso No, no cojones ¿Qué me va a atropellar, loco? Prater, prater Mira todo esto en tu cara No he comprado otro No, 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 no No, no, no ¿Pero qué te ha buscado ese verde? Sí, los huevos ¿No sigue la polilla, en serio? No, creo que no ¿Dónde está ese verde? Aquí la policía ha salido ya Venga, que te voy a recoger Van a acabar hasta los huevos de nosotros, loco Mira los que nos dice Que no, que no nos estás siguiendo Corre, que voy, que voy Eres tú el patichulo ese, ¿no? Y estás todo reventado, loco Que llego Corre, corre, que te he parado ¡Loco! ¿Por qué haces? Sí, ahora me bajo crack Y me disparo ¡Ja, ja! ¡Tío, en serio! ¿En serio, tío? Es para flipar, tío Bueno, pues nada, tío ¡Ay, Dios mío, tío! Pues bueno, pues ya hasta aquí hemos llegado, compañero Me parece que me han votado a secuestrar ¿Voy a ir ahí? ¿Qué hago? ¿Compro otro coche y voy allí y les digo que me duro por los otros coches o qué? Estoy diciendo a un policía que me lleve a la comisaría ¡Agente! ¡Otra vez! ¿Me puedo llevar a la comisaría? Sí, la verdad es que es así Es que me han robado el coche Soy un genio Bueno, vente, vente y hacemos la denuncia Venga, va ¿Otra vez tú? ¿Otra vez del mismo? ¿Qué dices? No, yo no he estado aquí en un coche de policía nunca Me suena a su cara de haberlo llevado No, 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 no Sería mi primo Suena mucho su voz No, mi primo se parece mucho y es igual a mi voz ¿Y qué vehículo le han robado? Un mini Dos, dos, dos mini De hecho, bueno, para ser más concreto Dos, dos mini me han robado Espero que no vaya usted con muchas expectativas de recuperarlo Ya se lo voy adelantando ¿Pero por qué? Verde lima, ¿no? No, no, hay uno verde lima y otro que es azul cielo A ver, igual Es que me he comprado otro, ¿sabes? Me he comprado otro El verde lima ha participado en un asesinato Igual usted no lo sabe, pero... Bueno, el verde lima se lo puede quedar Pero el azul cielo lo quiere... ¡Mira, ese, ese! Pues si no es ese mi coche ¡No! Creo que sí que es, creo que sí que es, eh Baja, baja A ver Hijo de perra, que sí que es mi coche ¡Es que es mi coche, loco! ¡Que sí que es mi coche, tú! ¡Te lo has filado! ¡Que sí que era mi coche, era mi coche! ¡Es mi coche, es mi coche! Pero es que no lo han metido para dentro Es que no lo han metido para dentro Lo han dejado ahí fuera A ver, me ha mirado la matrícula Sí, es mío, es mío, es mío Llévatelo, eh... Para que vea usted que en la policía somos eficientes Ya veo, ya veo Muchas gracias, señor agente Bueno, nos vamos, que tenemos un aviso Hasta luego, hasta luego, adiós Pásenlo bien Ah, pídele a este otro también Ya que están Oye, es que le falta una rueda, tío, macho Bueno, no tenía puntería, policía Que no se ha disparado, ¿no? Por casualidad Oye, pero esto no puedo derrapar, tío, macho Son unos cabrones, tío Poplife, no sé a qué esperáis No sé si lo sabéis, pero podéis Aprender distintas cosas por un precio La subasta no te espera, así que no...